Hola, hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida a tu lectura del mes de febrero para el signo del Acuario. Vamos a ver cómo te va a ir el mes de febrero 2020, querido Acuario. Ok, te recuerdo que esta es una lectura general, ciertamente no puede abrazar a todos los acuarianos. Así que te ruego de tomar lo que es tuyo y si no, de buscar tu ascendente en otro signo. Pues bien, vamos a iniciar con la lectura, con la advertencia general para nuestro querido Acuario. ¡Wow! Una bonita carta, Acuario. Aunque sí, a nivel de pareja me habla que no ha ido bien, no ha ido bien un poco de tiempo en el tiempo pasado. Pero no importa, tú estás bien, te veo bastante alegre, con bastante fortuna. La Rueda de la Fortuna nos habla que va a ser un mes espléndido en todos los aspectos. Porque la Rueda de la Fortuna abraza todo, no solamente abraza un aspecto, abraza todos los aspectos. Así que, muy bien para ti, se van a tomar decisiones con la fuerza del Escorpio. O sea, no importándome si esta decisión te hace daño, si quizás la familia la ve mal o quizás piensan mal de mí. No me importa, voy a tomar decisiones. Y algunos de los acuarianos quizás van a afrontar separaciones, van a afrontar... Pero no por culpa tuya, Acuario. Sino por culpa de la pareja o de la expareja que de repente se comportó mal, traicionó, decepcionó. Y entonces Acuario ha dicho, basta, hasta aquí llegué. Soy bueno, pero no tonto. ¿Ok? Y ya se toman algunas decisiones. Muy buenas cartas para mi querido signo del Acuario. Pues bien, ahora vamos con Acuario, la primera lectura. Como dije, son tiradas generales, así que vamos a hacer tres lecturas y tú ciertamente vas a tomar aquella que es para ti. Ok, vamos a ver Acuario, la primera lectura. Pues muy bien, Acuario, el signo que más que más te va a dar, digamos, no fastidio, sino problema, sería el signo de Géminis Libra y Acuario. Tu mismo signo, como que tu mismo signo te va a robar la tranquilidad, te va un poquito a dar fastidio. Ok, comenzamos, querido Acuario, que se vivió un momento de soledad. Todavía hay mucha melancolía dentro de tu corazón. Ok, ocasionado por una excepción de una persona, una persona que no te esperabas, no te esperabas este comportamiento. Toda la vida, inclusive lo viste muy maduro, muy madura. Pensaste que podrías tener una relación a largo plazo con esta persona, pero bueno, no fue así. Ok, entonces como que aquí Acuario se quedó triste, pero Acuario ahora está como renaciendo. Aquí vemos también la nueva oportunidad. Veo que puede entrar una persona del signo de cáncer, escorpio, pez, piscis, pero no te preocupes que eso va a ser a su tiempo, porque Acuario siempre se toma sus tiempos. Es muy pensante, es muy tranquilo, avanza lento, pero seguro. Así que vamos a tratar de vivir esta soledad en tranquilidad. Otro lado, podemos ver aquí, nos vamos al aspecto profesional, no van a haber contratos para los acuarianos que de repente están creyendo en aquel jefe o colega manipulador. Aquel jefe que te dice, quédate más ahorita que te voy a hacer el contrato o trabájame al negro y no te pago, pero te voy a hacer el contrato. Pues es una mentira. No veo ningún contrato para Acuario. Más bien veo una decepción a nivel profesional. Veo colegas muy mentirosos, muy chismosos, muchos enredos en lo que sería a nivel de trabajo para los acuarianos que trabajan con gente que están en contacto con los colegas. Así que no estés confiando, no estés hablando, no estés tan confiado en estas personas que de verdad no son personas que valgan la pena. No son amigos, son colegas, entiéndanlo. Esto no solo va para los acuarianos, va para todos. Ok, ahora vamos a hacer la segunda lectura. Vamos a ver qué cosa abraza esto. Pues bien, este es otro grupo de Acuario. Me encanta, quizás aquí hablamos de Acuario solteros, sí, porque no tienen familia, a menos que sea papá, mamá, hermanos. No veo aquí marido o esposas, ok. Los veo muy, muy alegres, muy quizás preocupados por un viaje, por un futuro, por un proyecto. Ok, si estás sin trabajo, no te preocupes porque llega, llega el sol, llega el momento de festejar. Ya en un trabajo que quizás al inicio va a ser un trabajo sin contrato o un trabajo donde te van a hacer un contrato que no te va a gustar, pero después poco a poco se va a transformar en algo serio, en algo fijo. Así que tranquilo con eso. Acuario, Acuario está cocinando algo, o sea, Acuario se está preparando, Acuario se está proyectando y esto es bueno. Sí, Acuario, si quieres volver a estudiar, si quieres abrir ese negocio, si quieres meterte de socio con alguien, pues sí, 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 sí. Las cartas te dicen que sí lo hagas porque es momento de despertar y darte una oportunidad, ok. Es lo que está diciendo. Atención, Acuario, bebe agua. Tienes que beber. No estás bebiendo, es lo que dices, falta de líquido, la piel se está resecando, tenemos dolores de cabeza, un poco de acidez, cansancio porque nos falta líquido, ok. Van a haber muchas cosas que festejar, ok. Vamos a estar bien, sobre todo con el signo de Aries, nos va a comprender mucho. Si tenemos un familiar Aries, pues nos vamos a sentir bastante ligado a este signo. Vamos a estar bien, reír, llevarnos bien con este signo. Eso me gusta porque todos necesitamos, pues, un poco de chispa, de alegría en nuestro día a día, ¿no? Vamos a hacer la última lectura para ver qué cosa nos advierten las cartitas y luego vamos con el consejo del oráculo de la sabiduría. Y, por supuesto, luego vamos con las cuestiones del corazón para Acuario, ok. Ok, un grupo de Acuario, un grupo de Acuario que está alejado de la madre, de la hermana o de la suegra, ok. Es mejor aclarar con esta persona porque esta persona de repente pueda que en febrero o la última semana caiga delicada de salud. No le va a pasar nada porque saben perfectamente que a mí no me gusta hablar de cosas feas. Pero puede ser que te necesite, tú eres una persona muy buena de corazón, así que es mejor evitar esto. Anda y habla con esta persona y limas perezas, ok. Vemos aquí que se acaba la soledad, que se acaba la soledad porque como que Acuario se da cuenta que así como le han hecho daño, ella o él también ha hecho daño. Pide disculpas, veo la carta del disculpa. Y veo también aquí como que Acuario está iniciando un grupo de Acuario, no todos, lógicamente, relación. Pero al iniciar esta relación, tu familia, tus amigos, como que te están advirtiendo que a esta persona no les gusta. No les gusta su manera de ser, su manera de tratarte. Y como que tú no estás escuchando las advertencias y te estás yendo al vacío. Así que atención con los Acuarianos que están iniciando alguna relación y no escuchan a la familia. A veces es bueno escuchar la opinión, no para terminar esta relación, sino para decirle, oye, no me trates así. Oye, no me silbes que yo no soy un perro. Toca la puerta de mi casa si recién nos estamos conociendo, ok. No tomarte ciertas confianzas y etcétera, etcétera. Para que la relación se amolde y haya un cambio y todos estemos contentos y felices. Recuérdate que las personas que más te quieren es tu familia que te conoce de mucho y no una persona que apenas estás conociendo, ok. Ahora, por supuesto, vamos a ver el consejo, el consejo del oráculo de la sabiduría, ok, para Acuario. Pues muy bien, mira, acá prácticamente nos habla de los problemas del trabajo. Quizás esta lectura, este advertimiento sea para las personas que están trabajando. Nos habla claramente de cortar madera, de alejarnos de aquellos colegas chismosos que quieren saber nuestra vida. Ya te lo digo yo, que estuve rodeada de colegas falsos y es verdad, gente que solo quiere arribista. Entonces, vamos a alejarnos cortar madera de estas personas, ¿sí? Porque aquí también te habla de hacer limpieza, de hacer limpieza. Ok, es momento de estar tranquilo, querido Acuario. Acuario va a ser un mes tranquilo, un mes donde deberías pensar en ti, dedicarte tiempo a ti y, bueno, pues alejarte un poco de las personas, ya te lo ha dicho, las personas que no suman, las personas que siempre están criticando, ok. No te sientas triste por el comportamiento errado de otras personas. Quizás Acuario se sienta muy triste como si él o ella hubiera sido el chismoso, la chismosa o la que ha ocasionado traición. No, tú siéntete bendecida o bendecido por cómo eres tú y por cómo te comportas, lo leal que eres y lo que realmente das de corazón. Ok, eso es lo que te aconseja el oráculo para ti. Ahora vamos a comenzar la lectura de corazón. Primero vamos a ver los acuarianos casados, ok. Vamos a ver cómo les va a ir a los del signo de Acuario casados. Mira, están viviendo, estamos viviendo una época buena con nuestra pareja, ok. Hay discusiones, pero el mes de febrero vamos a tener suerte, ok. Es lo que dice, a nivel de pareja. Aunque sí van a haber discusiones, pero todo se va a mantener así. O sea, con mucha suerte en lo que sería la economía a nivel económico, a nivel empresarial. Pero de repente, a nivel como pareja, no vamos a estar bien, ok. Aquí vemos el mato, el loco nuevamente, la advertencia a la familia, la pareja que de repente te trata mal, la pareja que de repente no te escucha y tú pues dejas todas las cosas como está. Para la lectura de los novios, ok, no es un buen momento para convivir, no es un buen momento para casarnos, quizás por la economía. En este caso, no es porque la pareja sea fría o nos trate mal o también puede ser, pero también nos habla de un aspecto económico que no podemos convivir o que no podemos planificar un matrimonio como tú lo deseas. Porque no hay dinero, entiéndelo, no seas terco, no seas terca, no hay dinero. Ok, vamos a ver para los acuarianos solteros si el mes de febrero vamos a conseguir pues una persona que entre a tu vida llena de amor, no, y que se pueda ya realizar. Pues sí, vamos a conseguir una persona, mira, una persona entre 20 y 35 años, una persona joven, ok, quizás el signo de Aries Leo Sagitario, ok, pero no importa si no es este signo, pero es una persona joven o jovial, muy alegre. Y bueno, pues inicia todo como una amistad, pero sí, vamos a encontrar a alguien en el mes de febrero, es lo que dicen las cartitas para los acuarianos solteros. Y ahora, por supuesto, para los acuarianos que esperan el regreso del ex o de la ex. Esta persona no vuelve, cariño, aquí está claramente, no, no vuelve, ok. Y ahora vamos a ver para los acuarianos que viven una situación a tres, vamos a ver si la situación se va a arreglar, cómo va a ser, si va a haber un cambio, ok, vamos a ver. Pues sí, mira, va a haber un cambio, va a haber un cambio, va a haber un cambio, querido, querida, esta persona ya poco a poco está volviéndose loca por ti o tú te estás volviendo loca por él o por ella, ok. Y bueno, como que al finalizar febrero te va a proponer, no, todavía de seguir así, de seguir a tres, pero más adelante, más adelante de transformarte en una pareja seria. Ok, ok, esa es la lectura para Acuario para el mes de febrero 2020. Yo soy Cecilia Casbel, te mando un besito al próximo video, chao, chao.